Un poquito para resaltar, esta fiesta es en la Escuela Superior Politécnica y Litoral. Los estudiantes con sus recursos han financiado todo, aquí no hay ayuda de nadie. Es autofinanciamiento, han hecho una fiesta maravillosa, resalto, sin alcohol. Y parte de nuestro curso es, en todas las clases, leer frases célebres. Alvarito, nos lee primero la que está aquí. Ya, listo, ok. El honor es la poesía del deber. También se la dedicamos a Alejandra. La otra. A veces, el mayor desafío de un jugador viene en relación con su papel en el equipo. Podemos decir que Alejandra ha hecho un buen papel en el equipo, es parte extrañable. La frase suya está en el curso. La trajo mi compañero Medardo. Dios es cada vez más pequeño y la ciencia es cada vez más grande. ¿Eso a quién pertenece? Pertenece a Eduardo Ponce. Bien, yo ahí hago mi observación. Dios siempre será grande. Lo que pasa es que a medida que la ciencia se hace más grande, como que no lo vemos en su completa magnitud. Pero Dios está ahí. Está ahí. Y nunca será ni más ni menos que Dios. Bien. Ahora viene la parte suya. Sí, con mi compañero Rubén. Compañero Rubén. ¿No podría ser Alvarito con una dama? No, no, es que los dos... Ah, los dos son. Le vamos a ir a hacer un espectáculo ahí. Ah, ya, muy bien. La cual ella también va a participar. Ay, ya. ¿Dónde? Ahí, lo ponen al gusto. Porque no hay música, la van a tener que ayudarnos. ¿Ustedes? Cuatro, cuatro. Te quiero la voz. Ahora, se toca la cuarta, se toca la cuarta. Bien. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ya, vamos! ¡Wаров! ¡No! ¡Gracias! Dos minutos más de batería, que esto es muy poquito fue. Dos minutos más de batería, que esto es muy poquito fue. Dos minutos más de batería, que esto es muy poquito fue. Dos minutos más de batería, que esto es muy poquito fue. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Ahí va, buen día! ¿Van a hacer pie esto? Ellas son más de las seis y media, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No son de pie! ¡Ahí tiene! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!